¡Está enredado! ¡Está enredado! ¡Uuuh! ¡Muy bien, enredado! ¡Sí, está enredado! ¡Tiene mucho más fácil! ¡Uuuuh! ¡Malita! ¡Alza! ¡Alza! ¡Alza la caña! ¡Alza la caña! ¡3.3 libras Jairo Pinto! ¡Se empata la última posición! ¡Vámonos en la nace aquí! Rápido, Lizarazo 3.3 Jairo Pinto también 3.3 libras Es que está ahí, no puede jalar uno No es que se metió como así y salió allá Eso fue lo que pasó Yo quiero soltarle la línea para que él suba Es que yo creo que se metió aquí y sale allá con una suelta Si la tiene templada y ahí no alcanza a soltar Si es que es templado ahí Si lo tiembla no sale porque él sale es por allá Pero que lo haga uno de ellos Eso desenrede ahí Es que está amarrado ahí Trata de sacarlo hacia allá Ya ves si la línea la puede liberar Ahí está No está ahí Ahí hay raíces, ahí raíces del pico Esto es lo que está pasando Ahí está, ahí está Es que está ahí, está ahí, está ahí Muerda por la puya La boca no puede Miren 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 Mételo, mételo ahí la ura Mételo, 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 mételo Ya lo tienes, ya lo tienes Mételo, mételo, mételo Eso es un bagre o que Toño, córteme, córteme. Mírelo ahí. Eso, ya. Felipe. Gracias. Dí que se desenreda la idea, que viene un reo. ¿Cuánto pesan? Pesando. Enredado por debajo, lo que. 1,450. ¿Agerraron para arreglar? 1,650. Faltaron 200 gramos. Pero vale. ¿Para meterse? No, 1,450 pesó casi 3 libras. ¿Pesó casi 3 libras? ¿No está en el concurso? ¿Qué número es? ¿Qué número es? ¿Qué número es? Al hombre, ¿quién se le colocó? Eh, Alderson Guillén. De nada, de nada. ¿Qué número es? ¿No que se le colocó? En la marca, de nada.